Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a Collecting Memories. Bueno, hoy os traigo uno de estos vídeos que me gusta hacer reaccionando a vuestras colecciones, pero en este caso va a ser un vídeo reaccionando a una pequeñísima parte de la colección de una amiga, que es mi amiga Miyu. Es una parte muy pequeñita de su colección porque ella tiene muchísimas muñecas de muchísimos tipos, pero le pedí que me pasase algunas fotillos y tal, pues de escenas, dioramas navideños, porque ella suele montar unos dioramas muy guays y le gusta mucho la Navidad, igual que a mí, y entonces, bueno, pues con las fotillos que me ha pasado, que son sobre todo de algunas de sus muñecas japonesas y de Silvanian Family, pues os las voy a ir enseñando y ya vais a ver porque son una pasada. Os tengo que decir que la marca de agua que vais a ver en las fotos, vídeos y tal, pues es su Instagram, por si queréis ir a echarle un ojo, que me dijo que hace un tiempo que no está muy activa, pero bueno. La verdad es que hace unas fotos súper chulas ella, y en primer lugar, os voy a ir poniendo por aquí, tenemos esta escena súper bonita con dos muñecas japonesas que son Jenny y una de las amigas de Jenny, pero algo especiales, ya os voy a decir por qué, y pues en una escena chulísima navideña que yo cuando la vi le comenté que me recordaba mucho a la peli o a las distintas pelis que he visto de Mujercita. Entonces, bueno, me comentaba que son, por un lado, una Jenny, que es una edición especial de la que representa a Ana de las Tejas Verdes, que yo sé que a ella le gusta mucho, y me comentaba también que es una muñeca bastante difícil de conseguir, porque fue una versión muy limitada, y os voy a leer un poquillo de lo que me comenta, que es que la ropa tiene una calidad y detalles que son una pasada, que eso ya se puede apreciar en las fotos, y que tiene muchas capas de ropa, no han escatimado ningún detalle, y me dice, por favor, si no pronuncio bien los nombres de algunas de las muñecas, perdonadme, porque es que a ser nombres en japonés, pues es posible que alguno lo pronuncie bien. Intentaré ponerlo por escrito. Me comentaba que es de Totoko de Takimoto Yoshiko, espero haberlo pronunciado mínimamente bien, y que hicieron solo dos muñecas en esta colección, que era Ana y su amiga Diana. Y de momento, pues ella solo tiene a Ana, Ana de las Tejas Verdes, como digo, que son muy raras, difíciles de encontrar en venta, y bastante caras, ¿vale? Entonces, pues es una joyita de su colección. Y bueno, pues por otro lado, la otra muñequita que aparece con ella, es una amiga de Jenny, y se llama Sweet Country Mitsuki. ¿Vale? Entonces, como veis, pues, con estas dos preciosidades ha formado esta escena tan bonita. Por otro lado, tenemos a estas pequeñajas, que yo no conocía, de hecho, no conozco casi nada de muñecas japonesas, así que aprendo mucho con ella, porque ella sé que tiene bastante, que se llaman Petite Jenny. Yo conocía a Miki Maki, de hecho, le pregunté si eran ellas, pero no. Lo que me comentaba de estas muñecas, que ya vais a ver aquí las escenas, que son preciosas también una pasada, y encima súper chiquitillas, pues me comenta que son versiones en pequeñito de muñecas Jenny, que ya existían, y que también son dificilillas de conseguir, porque no aparecen mucho, y cuando lo hacen son bastante caros, bastante caras. Y bueno, aparte a ellas, y le gusta, en concreto a estas muñecas, le gusta tenerlas en sus cajas, porque pues vienen con muchos accesorios y tal. Y bueno, pues, me comentaba que tienen el mismo tamaño que Miki Maki, pero son mucho más detalladas, tanto en maquillaje, como en sus ropas, y las ropas tienen un montón de detalles, bolsas de escuela, chaquetas, calcetines, gorros, gafas, y de todo. Y luego, que en la parte de atrás de la caja, pues se ve de que Jenny son en versión mini. Y que son de 2004, también me comentaba. Y en total son 6, me dice, y no se vendían por separado, eran unos packs especiales de 3 muñecas cada uno. A mí que este tipo de muñecas así como escolares, que van con su carterita y todo eso, me flipa. Y por otro lado, tenemos esta muñequita, que también es una auténtica monada, su carita es preciosa, que se llama Aichan, y es de EPO. Igual, la misma compañía de los Silvanian Families. Me dice, esa es Aichan, una muñeca japonesa de los años 80, fabricada por EPO. Y como veis, pues es súper bonita también. Y me comentaba que hay toda una colección de niños de escuela y guardería, que también me parecen una auténtica preciosidad, de los años 80. Y bueno, ahora vamos a ir con los Silvanian Families navideños. Bueno, vamos con los Silvanian Families, que ella también tiene muchísimo, tanto de los más modernos como familias más antiguas. Un pasote, os voy a poner alguna de las fotillos, de la aldea, diorama navideño, que montó en años anteriores, que es una auténtica fantasía. Y también os voy a poner un vídeo. Aquí vais a ver algunas fotillos, que como os digo, pues es que no le falta detalle a todo, y hay trajecitos hechos por ella, miniaturas hechos por ella, en fin, es una auténtica artista. De verdad os lo digo. Y voy a reproducir el vídeo, y os lo voy comentando, y os lo pondré en chiquitín por la pantalla, o como os lo pueda poner, ¿vale? Voy a darle al play ya. Vale. A ver, como veis, es de un año anterior, y todo, casi todo lo que veis, está hecho por ella. Tanto, pues los trajecitos de pequeñines de los renos, abriguitos de los sylvanian, bueno, ella ha hecho todo el montaje de la aldea, como con la nieve, lo que figura nieve, los arbolitos, el lago helado, en el que están patinando, con el mecanismo para que puedan patinar. Yo es que me quedo alucinando, de verdad. Yo la verdad es que no puedo hacer nunca este tipo de dioramas, porque no tengo el espacio suficiente, pero si pudiera, seguro que no me quedaría, ni remotamente, tan espectacular como le queda a ella, porque de verdad que parece, real, o sea, es que parece que estás viendo una escena navideña por una ventana, y pues eso, con las casitas nevadas, con el fondo, en fin, es una maravilla, espero que disfrutéis mucho viéndolo, tanto como yo, y pues nada, deciros eso, que le dejéis un comentario, que seguro que le gustará mucho verlo, y que muchísimas gracias a ti, Miju, por pasarme estas cositas, y por comentarlas conmigo, por aprender también, gracias a ti, pues cosas de muñecas que no conozco, y bueno, pues, espero que os haya gustado a todos, os mando un besito muy grande, y que paséis unos días invernales y navideños muy guay, y nos vemos en el próximo vídeo, besazo.